Como un baldado de agua fría cayó en el Partido Liberal Colombiano, en Arauca, el anuncio del representante de la Cámara por esa colectividad de declararse en oposición del Gobierno Departamental y Municipal de Arauca. Así lo anunció Joaquín Marciena en rueda de prensa. Donde a través de las propuestas que se generaron de los diferentes directorios se conformó un documento, un documento que se irá a entregar al Gobernador, que se lo haremos conocer como propuesta reflexiva, propositiva, constructiva. Nosotros en ningún momento estamos jugando al fracaso de estos gobiernos. No. ¿Cómo lo vamos a estar? Si fracasan, pues perdemos todos. Lo que queremos es que el Gobierno Departamental enderece el rumbo. Según el representante de la Cámara, Joaquín Marciena, estos gobiernos se han convertido en solo anuncios y no de gestiones. Consideramos que como vamos, vamos mal. Desafortunadamente este gobierno se convirtió en un gobierno de anuncios y anuncios, pero no se reflejan lo que anuncia en la tranquilidad, en el bienestar de la comunidad. Arauca atraviesa por una situación muy difícil y en eso, en eso, en gran parte, es responsabilidad de quienes nos están gobernando. El congresista araucano también anunció que se declarará en oposición del alcalde de la capital araucana porque no arranca su administración. Igualmente, la administración municipal, nosotros consideramos que es una administración que está inoperante, que es una administración que no está gobernando, es una administración que está dedicada a otras cosas y no a gobernar. Arauca requiere un gobierno dinámico, Arauca requiere un gobierno activo, Arauca requiere un gobierno que ejecute política social que trascienda en el bienestar de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. El Partido Liberal está preocupado por estas cosas, pero vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando, ofrecemos nuestro concurso, nuestro modesto aporte, lo ofrecemos para que en adelante, ojalá y esto mejore. El líder político le solicitó al gobernador de Arauca para que oxigene el gabinete debido a que algunos secretarios no han dado los resultados. Yo me decía, señor gobernador, está en mora, está en mora, y lo aprovecho para decirlo desde estos micrófonos, de oxigenar su gobierno. Con ese gabinete que tiene se rajaron. Ustedes conocen que a nivel nacional, planeación nacional, nos ha ubicado en un puesto vergonzoso. Nos ubican incluso por debajo de departamentos que nunca han tenido recursos propios, muy pocos. Entonces, yo creo que esto amerita una reflexión, y yo espero que esto no se vaya a tomar a mal. Nos corresponde hacerlo porque representamos a la comunidad, y entendemos que si al gobierno departamental o al gobierno municipal, en el caso de Arauca, le va mal, pues nos afecta mucho. Entonces, eso lo hago como resumen para estar atento a las inquietudes que ustedes tengan a bien. Para el congresista, los 18 meses que llevan estos gobiernos, hasta ahora inicia su periodo y para cumplir con su plan de desarrollo, les queda más de la mitad del gobierno. Mire, no estamos a poco tiempo de que termine el gobierno. Los gobiernos están empezando. Me parece que es un tiempo prudencial, y Hernando Pozo lo decía ayer en Fortún, sea un tiempo prudencial para empezar a llenarse de motivos y de conocer situaciones para empezar a proponer en torno a la situación, Carlos. Y nosotros consideramos que es el momento. A mí me parece que es este momento de decirle al gobierno departamental, y en especial al gobierno de Arauca, que tienen que cambiar la forma como nos vienen gobernando. El jefe del Partido Liberal colombiano en el departamento de Arauca es Hernando Pozo Parales y que hay que hacer oposición. Eso lo revisaremos. Aquí en Borneo es, aquí el jefe de Hernando Pozo, es el jefe del Partido Liberal, es el líder innato de nuestro partido, es la persona que ha propiciado que el partido en Arauca hoy sea un partido con opción de poder. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces eso lo revisaremos, porque es que tampoco, Ángel María, es hacer oposición por hacer oposición. A mí me parece que la situación de Arauca no nos permite llegar a transitar ese camino. Es muy dañino. Porque qué fácil es agarrar un gobierno como el del doctor Edgar Tobara a hacerle oposición y oposición. Hombre, pues usted lo que va a agarrar es un boribundo que está muy fácil para hacer daño. Y la verdad es que el perjuicio va a ser para Arauca. Lo mismo el gobierno departamental. Hay muchísimas falencias. ¿Qué queremos? Oiga, despierten, por favor. La gente lo está pidiendo. Ahora, falta esperar si los demás liberales que tienen credencial en la Asamblea y el Consejo de Arauca apoyen la decisión del representante a la Cámara.